Niños y niñas del Centro de Asistencia Social del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia conmemoraron con una representación el Día de la Raza, evento que encabezó la presidenta honorífica del organismo asistencial en Tlaxcala, Sandra Chávez Ruelas, acompañada por representantes de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. Sandra Chávez reconoció el talento mostrado por los niños a quienes, además de la formación académica y el trato que se les brinda, desarrollan habilidades artísticas. Yo les reconozco el trabajo a los papás, a las mamás, a todo el personal del Centro de Asistencia Social porque ponen mucho empeño, mucha voluntad para que las cosas salgan adelante y sobre todo para sacar el talento que cada uno de estos niños tiene. Al respecto, la directora del Centro de Asistencia Social, Violeta Ortiz, destacó que de manera constante se promueven actividades culturales. Hay que dar la cultura de manera adecuada a los niños y a las capacidades y características de los niños. En octubre se festejan dos fechas importantes para nosotros como CAS, el Día de la Raza, cuando es el descubrimiento de América, y la ONU. Festejamos a la ONU porque la ONU genera la UNICEF y a través de la UNICEF tiene los derechos de los niños y niñas. Como parte de esta representación, los niños y niñas participaron en diferentes episodios como la llegada de Hernán Cortés a América. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias.